Estoy presentando el último de mis libros, Herencia Negada, que se trata de las amas de leche negras de la época colonial. Cómo se brindaron, brindaron su amor, su alimento, para tantos blanquitos que de otra manera hubieran muerto, porque las madres no daban de mamar a los niños. No era costumbre, la mujer europea no tenía por costumbre amamantar a los niños. Entonces se valieron de las amas de leche a una costa de la vida de sus propios hijos, porque muchas veces se los quitaban o los mataban a los niños para que tuvieran la posibilidad de ser amas de leche para los blancos. ¿Buscaste una historia en particular o escribiste una novela histórica basada con ese tema en aquella época? Sí, hace varios años que estoy investigando sobre los esclavos de la época colonial y mis libros, los últimos libros, se tratan de ellos, ellos son los protagonistas. Y este último tema es uno de los aspectos de la esclavitud que no es conocido por la historia oficial. Así que quise volcarlo en este libro que se llama Herencia Negada. La esclavitud de lo que yo hablo es la esclavitud postmoderna, que es otra forma de someter a las personas, que es uno de los delitos más aberrantes que tenemos hoy como sociedad, que es el tráfico de personas o la trata de personas. La novela Esclava Blanca está atravesada por este delito y es una historia de amor en la que se van conjugando toda la historia de los personajes de su vida y lo que les pasa con este delito de lo que es la trata de personas. ¿Ella fue víctima? Ella, la protagonista, es víctima de trata de personas. Ella es la que en la novela va y viene en el tiempo, entonces de esta forma ella va narrando un montón de cosas de su vida, pero a la vez en su situación de cautiverio. Es un tema muy pulsante, muy difícil. ¿Cómo decidiste trabajarlo? ¿Por qué? En un principio no hubiera elegido trabajar esta temática porque realmente, como vos decís, es un tema muy complejo. Y fue como que mientras yo terminaba de escribir Prohibido, Prohibir, escuché una frase que decía que las mujeres y los niños, ser mujer y ser niño ya era un indicador de vulnerabilidad. Entonces esta frase me quedó, primero como que me parecía que era una frase violenta para el género, porque ya ser mujer era un indicador de vulnerabilidad. Y después la empecé a reflexionar y la palabra vulnerabilidad se había convertido como en mi guía, de pensar en qué somos vulnerables. Y constantemente estaba pensando que la trata de personas es lo que nos convierte como seres humanos y como sociedad en algo sumamente vulnerable. Y yo estaba escribiendo la segunda parte de Prohibido, Prohibir, y no pude seguir porque fue como que algo me obligó a escribir sobre esta temática. Así que en un momento dije, bueno, hago caso a lo que viene como de más allá y escribo esto, y bueno, y ahí fluyó la novela. Pero documentarme de la trata de personas me significó mucho tiempo sin dormir, insomnio, una paranoia porque tengo hija adolescente. Entonces también esto de tener miedo, de pensar que te puede pasar, no puede pasar a cualquiera y que es real, ¿no? Que nadie está pensando que en algún momento puede ser víctima de este crimen. Entonces también pensaban que esta protagonista tuviera que tener empoderamientos que la sacaran de esta situación de vulnerabilidad como para que también la novela haga una propuesta desde lo positivo, ¿no? De qué podemos pensar como sociedad para que entre todos generemos redes de prevención, o sea, ante las redes de delincuencia pensar en redes de prevención. Entonces todo el tiempo iba como tratando de pensarlo desde esto, de qué empoderamientos darle a la víctima y darle a la sociedad, ¿no?